Bueno, muy buenas, muy buenas a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es el mantra, el mantra Mingyue, el mantra que nos sirve para darnos, darnos buena información, aprender a darnos buena información. Cuando decimos darnos buena información, pensemos siempre en nuestras pequeñas células que estamos dando esa buena información a todas las células del cuerpo y vamos a sentirlas como pequeños bebés. Vamos a traer nuestra conciencia al interior y decimos si los mantras son muy serios, muy trascendentes, pero este mantra lo vamos a cantar de tal manera, lo vamos a ir repitiendo de tal manera que vamos a meternos en el interior, traer nuestra conciencia al interior y vamos a bajar por la escalera de la columna vertebral y vamos a colocarnos en el espacio entre la segunda, la tercera vértebra y nos metemos por dentro en el palacio de la puerta de la vida, en el palacio interior, en la raíz de la vida. Y ahí conectamos con nuestra energía prenatal. Conectamos con esa energía y como bebés, como bebés, vamos a disfrutar, como si fuéramos bebés que pudieran cantar este mantra. Vamos a cantar desde ese espacio interno y profundo y a la vez muy lúdico, muy juguetón. Conectamos con esa energía y como bebés que pudieran cantar este mantra. Yo soy amor Minjue, yo soy amor Minjue, yo soy amor Minjue, yo soy paz, yo soy alegría, yo soy gratitud, yo soy alegría. Yo soy alegría, yo soy gratitud, yo soy amor Minjue, amor por decisión, amor autoconsciente y despierto, yo soy paz. Somos alegría, somos gratitud, somos alegría, somos alegría, Yo soy luz de amor Minjue, yo soy alegría, yo soy gratitud, yo soy paz. Yo soy luz de amor Minjue, yo soy alegría, yo soy alegría, Yo soy alegría, yo soy gratitud, yo soy paz. Yo soy luz de amor Minjue, yo soy alegría, yo soy alegría, yo soy alegría, Yo soy gratitud, yo soy paz Yo soy luz de amor Yo soy alegría Yo soy gratitud Yo soy paz Yo soy luz de amor Yo soy alegría Yo soy gratitud Yo soy paz Yo soy gratitud Yo soy luz de amor Yo soy alegría Yo soy gratitud Yo soy paz Pasa alegría, yo soy paz, yo soy amor niño. Pasa alegría, yo soy paz, yo soy paz. Muy bien, pues a veces estamos muy acelerados. Esta práctica de jueves de celebraciones para las personas que viven corriendo detrás de los segundos en una cinta infinita, sin fin y que no alcanzan a todo lo que tienen que hacer. Y se ponen aún más obligaciones y la información que se dan es de reproche, es de culpa, es de fastidio. Hay una canción de América que dice yo no puedo ser feliz. Tengo muchas cosas, tengo un buen estado de economía. Pero aunque las cosas están a mi alcance, ya no puedo ser feliz con eso. Y realmente me doy cuenta de que tengo que cambiar algo en mi vida. Entonces, ¿cómo hago el cambio? No lo sé, no lo sé. No tengo idea de cómo hacer el cambio porque no tengo espacio en mi cabeza. No tengo espacio en mi corazón para ello. Entonces, ahora vamos a brindar algunos recursos. Cuando hay tanto, 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 tanta información y tanta superexigencia y tanto darse cuenta de que la opción que hemos tomado en la vida, por ese querer tener y creer que eso es felicidad, nos damos cuenta en un momento en que no, por ese lado no va. Entonces, necesitamos recursos, necesitamos cosas que quizás hasta no se puedan comprar. Y en esa desesperación nos damos cuenta de que si seguimos así, bueno, vamos a enfermar o a enloquecer, que es lo que está sucediendo en muchos seres humanos por esa super exigencia, por ese estrés al que sometemos a nuestras células todo el tiempo, por esa mala información que nos damos todo el tiempo, por ese reproche, por el camino realizado y a la vez por esa darnos cuenta de que hay que parar de alguna manera, pero no sabemos cómo. Entonces, cuando estamos así, en esa desesperación, lo más importante es hacer algo que combine el cuerpo con la decisión de un cambio. Para iniciar esta práctica de hoy, sin explicar nada, vamos a iniciar vibrando, vibrando el cuerpo, porque cuando vamos tan acelerados, necesitamos un movimiento que hasta parezca acelerado. Y en ese movimiento, que parece no tener ningún sentido, ese movimiento lo que hace es liberar tensiones. Vamos a hacerlo ahora juntos, sin ningún tipo de preparación, más que lo que ha sido el mantra, donde nos hemos reído, nos hemos reído un poquito, y ahora directamente nos vamos a poner de pie. Vamos a ponernos de pie. Y en este ponernos de pie, vamos a separar los pies al ancho de los hombros, y a soltar los brazos. Vamos a soltar también el sacro y el coxis. Nos ponemos de pie y soltamos esta parte. La dejamos caer. Y vamos a bajar las rodillas un poquito. Elevamos la coronilla. Traemos hacia adentro el mentón. Para traerlo hacia adentro decimos que sí. Y vamos a empezar a vibrar. Cuando empezamos a vibrar, enseguida se pone de manifiesto la planta de los pies, el suelo de la pelvis, llamado perineo. Empezamos a vibrar el cuerpo y nos damos cuenta, nos empezamos a dar cuenta del cuerpo. Vamos a traer la conciencia al interior. En todo el proceso de vida que podemos haber llevado, donde nuestro corazón está sobre exigido y agobiado, siempre nuestra conciencia ha estado resolviendo cosas y se ha manejado mucho en el plano mental. Ahora, ese plano mental, con este movimiento tan simple, comienza a desactivarse. Comienza simplemente a traer tu conciencia al interior mientras estás vibrando. relajas. El suelo pélvico se mantiene cerrado, los esfínteres ligeramente hacia arriba, el centro tendinoso del periné, el ano, la uretra, la puerta de la vagina, todo se mantiene cerrado. Vamos vibrando, subiendo y bajando las rodillas simplemente y al mismo tiempo relajamos las pantorrillas, los dedos de los pies se relajan. Vibramos un poco más rápido, sacudir el cuerpo. Entramos más profundamente al interior y nos venimos a ese abdomen. Toda nuestra atención se pone en la parte profunda del abdomen donde están los riñones y vamos vibrando el cuerpo y hacemos concentramos la atención en esta parte como si ya la cabeza no existiera, el pecho, los hombros se relajan. Llevas el peso del cuerpo ligeramente, ligeramente hacia la parte anterior de modo que descargas un poco de los talones y te haces más consciente de la punta de los dedos de los pies. Cuando la conciencia sale de su estado corriente, común y corriente, que es el externo, y entra al interior, enseguida empezamos a sentir cambios en el cuerpo. Respiramos. Respiramos. Soltando todo control. Ahora te voy a pedir o vamos a pedir a ese buen amigo que lo hemos recibido y que estaba muy angustiado, vamos a pedirle que vaya relajando, soltando el intelecto. Vamos, en una palabra que sea tonte un poco, que no sea tan inteligente. Vamos a jugar a la tontería. En realidad vamos a jugar y para jugar simplemente perdemos toda la importancia. Le podemos preguntar a ese amigo angustiado y desesperado o a esa amiga angustiada y desesperada si está dispuesta dispuesta a perder toda su importancia. Porque a veces los amigos vienen desesperados pero quieren seguir con toda su importancia, con todo su mundo, quieren seguir haciendo las cosas como las hacían o quieren mejorarse o curarse cualquier problema de salud para seguir con su vieja vida. Ahora estamos sacudiendo todos los esquemas de pensamiento que nos han llevado a ese callejón sin salida. Ese callejón que parece sin salida en el fondo tiene un espejo y en el espejo está tu corazón. Puedes ver tu corazón cómo está amarrado, lo tienes amordazado, lo tienes olvidado, todo viejito porque no lo has dejado sonreír, reír o lo tienes lleno de billetes. Cuando nuestro amigo se encuentra en el espejo y ve su corazón decide, decide seguir así o poner un parche para seguir así o decide pasar a través del espejo como Alicia en el país de las maravillas. Es maravilloso esta experiencia. ¿Cuánto tiempo hace que no te ríes? ¿Te enfadas porque nos reímos? ¿Quién se enfada? ¿Tu problema es muy serio? No pienses que nos estamos burlando de ti. estamos simplemente abrazando la transformación. En el momento en que estás en ese callejón y te ves así tienes que tomar tienes la oportunidad de tomar una decisión. no se trata de dejar el trabajo no se trata de dejar a tu familia no puedes huir a ninguna parte ya lo sabes la decisión es entrar en tu corazón entrar en tu ser verdadero y dejarte ya de seguir alimentando de emociones tóxicas de patrones de pensamiento aburridísimos archiconocidos dejada ser tu archienemigo siente observa cómo en este sacudir el cuerpo todas las células están recibiendo un masaje profundo entra más profundamente al interior y a lo profundo de tu abdomen respira en lo profundo deja que el cerebro todas las células nerviosas se relajen deja que tu garganta se relaje la nuez de Adán se relaje quita la presión de todos de todos los espacios internos simplemente vibrando vibra más más rápido deja que el corazón y los pulmones se relajen y céntrate en el abdomen en lo profundo ahora seguimos vibrando y visualizamos que la cabeza el pecho se vienen al abdomen y seguimos vibrando vibrando al mismo tiempo tus pies desaparecen en la tierra aunque estés en un décimo piso se funden por completo con la tierra con la hermosa tierra con el cielo azul bajo la tierra sigue subiendo y bajando subiendo y bajando suelta más la cadera el suelo pélvico cerrado los esfínteres cerrados seguimos vibrando más y más trae toda tu atención como si estuvieras metido dentro y quieres ir al centro del comando de la nave que es tu cuerpo y el centro del comando de la nave donde se originó la nave es el palacio interior de Mikmen te metes ahí ese palacio interior que está en la zona de los riñones en la zona lumbar más profundo relaja de la cabeza a los pies mientras vamos vibrando la piel se relaja las membranas bajo la piel se relajan los músculos y tendones se relajan quiere decir que toda la presión que te has metido estos últimos años de tu vida y en cada instante de pronto se va relajando los músculos se relajan y al relajarse la presión que ejercían sobre el sistema circulatorio sobre el sistema nervioso se relaja y la sangre comienza a circular mejor y todos todo el mapa electromagnético toda la información del sistema nervioso comienza a circular mejor seguimos vibrando y vibrando se relajan los huesos los huesos con sus médulas donde se forman los glóbulos rojos los glóbulos blancos los huesos se relajan se relajan los órganos se relaja por completo el cerebro el cerebelo el tallo cerebral se relaja el entrecejo se relajan los ojos son pura agua humor vitrio humor acuoso pura agua se relajan y entran al centro de la cabeza la nariz se relaja todos los órganos todos los órganos sentidos el cerebro son pura agua de chi agua agua de chi y el chi es esa sustancia que está en todo lo visible e invisible tan pequeña todo se transforma en agua de chi sigue vibrando sigue vibrando y sigue mis instrucciones las instrucciones que son para todo el campo y todo el campo eres tú y tú estás en el corazón de todos y todos estamos en tu corazón porque somos seres humanos somos seres humanos seres que nos necesitamos mutuamente los oídos descansan pura agua agua de chi la boca la lengua descansa y se relajan se relajan seguimos vibrando más y más más y más se relaja todo el cuello los miembros superiores todas las glándulas del cuerpo se relajan la pituitaria la glándula pineal la glándula tiroides las paratiroides todos los cartílagos se relaja toda la columna vertebral cada articulación se relaja suelta toda la chatarra que has ido poniendo en tu cuerpo suelta suelta todo todo el pasado ahora lo sueltas ahora solo estamos en el momento presente no hay antes no hay después ahora mismo estamos presentes en el momento presente y nos estamos relacionando con todas las células del cuerpo todas las células están vibrando las células son como pequeños bebés a un pequeño bebé si le das buena información si le das amor crece es más importante incluso que el alimento si a un bebé lo ignoras aunque le des alimento si no le das amor el bebé no va a crecer de la misma manera que el otro bebé e incluso puede morir hay muchos estudios que se hicieron durante la primera segunda guerra mundial estudios científicos ahora tú estás empezando a tratar a tus células como pequeños bebés para transformar tu situación tienes que decidir qué hacer con esa imagen del espejo así no puedes vivir así que has llegado a la encrucijada y ahora estás entrando y abriendo suavemente tu corazón vas a través de la glándula timo todos somos uno y vamos a través de los pulmones y vamos a través del corazón todo lo que no has perdonado o los rencores todo eso se convirtió en una piedra en tu corazón en un momento del camino hemos de decidir si seguimos cargando esa piedra y asfixiando a nuestro corazón o si liberamos a nuestro corazón de esa piedra seguimos vibrando y vibrando a veces no sabemos de dónde vino esa piedra practicando chinen chikun min yue kung fu entramos en un estado dormido mas no dormido y todas las tensiones bloqueos y los traumas comienzan a liberarse seguimos vibrando y vibrando vibrando y vibrando a los espacios se abren poco a poco observan todas las células de tu corazón y todas las emociones que tenías guardadas obsérvalas y suéltalas 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 por completo se acabó la guerra se acabó se acabó el combate se acabó la lucha seguimos vibrando y vibrando y vamos a través de todo el abdomen en el abdomen a la derecha el hígado y la vesícula vellana se relaja en el momento presente no hay no hay nada de lo que avergonzarse no hay nada de lo que sentirse culpable lo que es y el camino que hemos hecho ya se hizo pero tenemos todo por hacer y sobre todo por ser seguimos vibrando y vibrando y vibrando vamos a través del hígado a través del páncreas a través del bazo todo en el abdomen a través del estómago y los intestinos a través de los riñones la vejiga la próstata los órganos sexuales las glándulas sexuales vamos a través de toda la columna vertebral soltamos la mochila soltamos completamente la carga la columna cervical torácica lumbar se relaja todos estamos en ti y tú estás en todos ¿qué hay que perder? si ya lo has perdido todo ahora solo se trata de encontrarte encontrar a tu verdadero ser relajamos la cadera el sacro el coxis la cadera las rodillas los tobillos los pies y ahora quieta quieta y deja que suceda deja 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 que todo se expanda deja que se abra desde lo profundo hacia afuera todas las células se expanden como si fueran globos y observa cómo cambia tu sensación corporal cómo cambia tu sensación en el corazón todo de pronto está siendo más silencioso el cuerpo parece vacío el cuerpo es puro espacio ya no te acuerdas o ya parece que el cuerpo desaparece se descomprime por completo vamos otro poquito a vibrar a vibrar otro poquito más va muy bien la descompresión la cámara descompresora está funcionando perfectamente ningún análisis ahora no necesitamos analistas ni comentaristas simplemente seguimos las instrucciones desde la experiencia no tenemos que opinar nada nadie quiere un opinador o una opinadora soltamos todas las falanges de los dedos el pulgar los pulgares los índices los dedos medios los anulares los meñiques suelta el pulgar del pie derecho izquierdo segundo tercero cuarto y el meñique suéltalo por completo y déjalo que se hundan como raíces relaja el pecho húndelo ligeramente coloca decide colocar y sigue la instrucción de subir la comisura de la boca nadie está preguntando si tienes ganas de subir la comisura de la boca simplemente es la instrucción ese gesto es recibido por todo el sistema hormonal por todo el cerebro y genera la liberación de las hormonas del bienestar y se calma todo el sistema simpático y empieza a funcionar el sistema parasimpático el sistema de relajación de nutrición del cuerpo así que por amor a tus células y por amor a cambiar a cambiar tu vida a cambiar tu cuerpo a cambiar tus hábitos y por amor a la naturaleza al cielo azul a la primavera o al otoño en los otros continentes simplemente sonríe sonríe en el interior de las células empezamos a amar a esos bebés que son nuestras células y ahora quietamos otra vez y deja 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 que se expanda todo el espacio se expande despacio despacio deja que los brazos y las manos se muevan abriendo y cerrando observa todo lo que rodea los brazos y al cuerpo el espacio observa desde tu conciencia desde tu darte cuenta tus ojos se mantienen cerrados y estás en lo profundo del abdomen alguna sensación parece que se da a nivel de la piel y a nivel de el interior de las manos y ahora combinamos este movimiento con la inhalación cuando abrimos y con la exhalación cuando los brazos regresan estás sudando y eso es muy bueno para eliminar toxinas toxinas de los alimentos de los pensamientos de las emociones vamos cada vez dejando que el abrir se haga más grande y cuando cerramos relajamos todos los planos internos todo el cuerpo vacío inhalamos y exhalamos y exhalamos no eres tú, no soy yo ahora somos todo todos somos uno tu casa, el espacio de tu casa mi casa ya no son mi casa ni tu casa ahora todo es el universo nuestra conciencia ahora con esta buena vibra con esta calma se funde con la de todos y se relaja se funde con el campo de conciencia de seres maravillosos que pueden vivir en paz en amor en alegría y en gratitud y que ayudan ayudan a muchos miles y millones de personas a entrar a su interior a perder el estado de preocupación permanente y de miedo incluso perder el miedo de entrar al interior ahora las manos giran y sostenemos una bola una esfera de chi frente al abdomen alto y con la totalidad del cuerpo con todo el cuerpo con todos los poros con todos los órganos internos abrimos abrimos y reunimos al cerrar reunimos el chi más puro del universo y al abrir inhalamos el chi más puro del universo y cuando cerramos reunimos el chi pero a la vez exhalando nos liberamos de todas las densidades cuando abrimos también nos fundimos por completo en el universo y soltamos todos los problemas todas las densidades y conectamos con el chi más fino del universo con ese chi que está en todo lo visible y todo lo invisible y nos nutrimos traemos ese ese chi tan fino y lo que parecía completamente cerrado ese corazón empieza a abrirse en la imagen del espejo ahora solo ves cielo azul y el cielo azul aunque haya nubes sigue siendo azul estás muy presente exploras experimentas como al abrir también se abre todas las fontanelas de la cabeza más y más y se funden con el cielo con el chi universal con el vacío y al reunir todo el universo se viene al interior de tu abdomen relaja más la intención relaja más el intelecto y el control relaja el control y vive otro aspecto de la vida que es la propia experiencia sin ser detenida por los prejuicios los juicios experimenta con tu propia naturaleza con tu propio ser pero a la vez estamos todos en el mismo campo los patrones de pensamiento limitantes angustiantes desesperantes desaparecen y vamos a sembrar otra información para nuestras células para nuestra familia para nuestros amigos y para el mundo somos amor universal el amor no es el amor blando y blue el amor corriente que más que amor es condicionamiento el amor es eso que sostiene a la tierra al universo es ese chi más puro y es la fuente que te dio la vida la fuente universal yo soy amor universal somos amor universal no hay nada que pensar solamente decir somos amor amor inhalamos ese amor para todas nuestras células ya no hay que huir a ningún lado somos paz somos paz que continuamente se transforma y cambia una paz que decidimos en cada instante observa que bien que viene la paz a todas tus fluidos a todos tus tejidos no hay que analizar nada olvida el intelecto y la lógica suelta el control estamos explorando experimentando somos alegría por naturaleza cada célula es alegría devolverle una sonrisa a los 30 trillones de células que constituyen tu experiencia el tu vehículo en este planeta devolverle una sonrisita y devolverle un poco de gratitud ahora suavemente vamos a aquietar esta bola de chi y vamos a deslizar los pies en el chi quiere decir que los pies son vacíos y se deslizan y se unen se unen el pie derecho el pie izquierdo en el centro sostenemos la esfera de chila elevamos y ahora vamos a hacer una nutrición detallada de todo el espacio interno las manos son muy grandes muy altos somos gigantes somos un solo ser y conectan con el centro de la galaxia y traemos ese chi más puro y vamos a verter una cascada de chi muy luminoso muy sutil a través de las fontanelas que se llaman la puerta del cielo y ahora la conciencia va por dentro nuestras conciencias nuestro campo de sabiduría va por dentro sin hacer ningún esfuerzo atravesas todos los niveles de chi y vas nutriendo las células relaja la intención relajala relaja por completo el cerebro derecho el cerebro izquierdo el cuerpo calloso relaja relaja el cerebro el tallo cerebral el bulbo raquidio la protuberancia relaja todos los órganos de los sentidos y estamos nutriendo nutriendo vamos a través del cuello y todo es brillante puro y limpio vacío más no vacío todo en el universo dicen que es completamente vacío pero ese vacío contiene una sustancia que es lo que genera todo y esa sustancia es el chi el chi original se va mezclando con el chi interno y transformando la calidad del chi las densidades se hacen en ligereza y el chi se vuelve brillante limpio y puro vamos a través de los brazos hasta los dedos de las manos cada articulación vamos a través del pecho la conciencia es como un escáner que va atravesando todos los niveles de chi no hay nada que no pueda ser atravesado por la conciencia ser penetrado y cuando es penetrado todo se transforma desaparecen los bloqueos desaparecen del cuerpo físico desaparecen del cuerpo de chi desaparece del cuerpo de conciencia en el siguiente orden desaparecen los bloqueos de la conciencia desaparecen los bloqueos del chi y finalmente desaparecen del cuerpo vamos a través de los órganos internos vamos a través del abdomen vamos a través de todo el espango a través de la cadera y cuando vamos a través de la cadera vamos a doblar el cuerpo hacia abajo y vamos a zambullirnos dentro del espacio vacío de las piernas seguimos con ese escáner de la conciencia atravesándolo todo hasta lo profundo de la tierra y soltamos la cabeza soltamos la cabeza soltamos el cuello soltamos las manos que se hunden en lo profundo del chi de la tierra respiramos ahí en la parte profunda del abdomen parece que tenemos la nariz en los riñones en la zona lumbar respiramos y relajamos los dedos de los pies tomamos giramos las manos y tomamos una esfera de chi de la tierra y despacio dejamos que el chi de la tierra atraviese nuestras piernas y ascienda a través de todo el espacio central del cuerpo por delante de la columna atravesando las médulas la médula espinal y las médulas de los huesos otra vez conectamos otra vez con el centro de la galaxia el chi más puro y por pura libertad sonreímos sonreímos y vertemos el chi a través de esa puerta del cielo de las fontanelas que está completamente abierta y nuestras conciencias unificadas van a través de la cabeza simplemente deja que suceda a través del cuello a través del pecho a través del abdomen a través de los miembros inferiores y la columna vertebral vamos atravesando y bajando 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 nos relajamos más con las piernas estiradas dejamos que la cabeza cuelgue el cuello cuelgue los brazos cuelguen y sus manos se hundan profundamente hasta que se hacen tan largas que toman una gran bola de chi del cielo azul bajo la tierra y juntan el chi de la tierra y este pasa a través de toda la columna de chi que somos nos atraviesa nos nutre nos erguimos las manos por encima de la cabeza al centro de la galaxia desde el centro una gran cascada de chi vertemos vertemos tanto en alto cuello tanto en alto es la cabeza cuello el pecho la espalda alta el abdomen y la espalda baja despacio vamos a cubrir el ombligo los hombres primero ponen la mano izquierda como tapando el ombligo y luego la mano derecha cubriendo la mano izquierda y las mujeres ponen la mano derecha el centro de la palma sobre el ombligo y la mano izquierda cubriendo la derecha y en esta gran transformación que ya ha sucedido damos la información para confirmar esa transformación yo soy chi solamente chi todo en el universo es chi nada más que chi el chi adquiere diferentes formas según la información que contiene ahora soy uno con todo el universo y me doy cuenta de que el chi es abundante y es abundante en mí me doy cuenta de que mi conciencia es capaz de transformar el chi y el chi que antes estaba estancado bloqueado y oprimido ahora fluye bien el chi es abundante el chi fluye bien la sangre fluye suavemente repetimos el chi es abundante el chi fluye bien la sangre fluye libremente suavemente se han disuelto los bloqueos todas las funciones del cuerpo todas las funciones están perfectas todas las funciones del cuerpo todas las funciones están perfectas todo es perfecto todo está bien en chino es así todo es perfecto todo está bien todo es perfecto todo está bien envío esta buena información a toda mi familia a todos mis amigos a toda la naturaleza a todo el planeta a todo el mundo y a toda la conciencia humana despacio relajo las manos muevo los dedos de los pies los dedos de las manos entreabro los ojos dejo que se mueva el cuerpo dejo que se mueva el cuerpo dejo que se mueva el chi dentro del cuerpo y abriendo los ojos envío buena información a todos hola 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 un joan linton muchas gracias a todos a todos por este campo maravilloso muy potente muchas gracias por seguir abriendo todas las posibilidades desarrollando las capacidades de la conciencia muchas gracias por saber que cada uno somos una una hermosa flor que se abre al universo y una hermosa luz que ilumina también y ayuda el camino de otros muy unos todos conciencia la la salud y la sanidad de otros los Gracias.